De los creadores de José de Egipto, llega la más aclamada superproducción bíblica. Protege a mi hijo, te lo ruego. Él será llamado Moisés, porque lo encontré en las aguas. Moisés es mi hijo ahora. ¿Conoces la devoción de su alma? Yo volví para liberar a los ateos. ¿Conocerás la pasión de su corazón? Nefertari será mi reina. Quiero a Ramsés, pero lo que siento por Moisés es diferente. Y su increíble aventura de supervivencia. Un calvario desde el río Nilo hasta el monte Sinaí. Donde la gloria de Dios lo lleva a descubrir su verdadera misión en la vida. Y su épica lucha para cumplirla. El más conmovedor relato sagrado. Narrado como nunca antes. Por fin en la televisión mexicana. Moisés y los 10 mandamientos. Gran estreno. Diciembre 12, 7 pm. En Imagen Televisión.